Manifestarles que esta alcaldía es del pueblo. Ya en el 2014 el pueblo se pronunció. Lastimosamente todos sabemos lo que ocurrió. No voy a llover sobre mojado, ni llorar sobre la leche derramada. Vamos a empujar al cantón El Carmen. El pueblo tiene hoy la oportunidad de hacer ese cambio. Todos unidos, no pensando en que le vaya mal a quien está hoy día administrando. Porque si le va mal al alcalde, le va mal al pueblo. Estas barreras que hoy día ya no vemos aquí en este sector de la plaza cívica es el símbolo de la libertad. El símbolo de que este pueblo ya quiere un cambio y aquí vamos a transformar esto que estaba cerrado todo el día en un centro de convenciones donde todo el pueblo puede venir a reunirse, a proclamar algún evento y sobre todo para sacar adelante sectores productivos y sociales. En el área donde también estaba cerrada, antes de tomar cualquier decisión siempre lo he meditado muchas veces. Yo he pasado y vivo cerca de aquí, todo el tiempo está cerrado. No me mañana no me vayan a decir que ahí practicaban deporte y por eso estoy contra el deporte. Jamás estaré contra el deporte, educación, salud. Pero eso ha estado cerrado y le vamos a dar un enfoque diferente. Un paraninfo que el Carmen no lo ha tenido para tener ahí graduaciones, para hacer capacitaciones. Algo elegante que el Carmen no lo ha tenido y que hoy día como las grandes ciudades lo va a tener en esta zona donde ha estado agotado eso allí. Y los cambios a unos les agradan, a otros les desagradan, sobre todo a aquellos que tuvieron la oportunidad de hacerlos y no lo pudieron hacer. Pero desde el año 2000 se creó la ley del 15% del presupuesto general del Estado que le compete directamente a los municipios. Donde hay recursos económicos de acuerdo a la cantidad de habitantes. Yo y el Carmen tienen recursos económicos para programar, para planificar, como debió haberse hecho hace mucho tiempo. Y yo voy a dar a conocer en estos próximos días, ya que no ha habido la transición, la realidad de cómo recibimos al Cantón el Carmen. Pero no para seguir diciendo y ocupando a la anterior porque eso es de mediocres y de cobardes. El estar hablando solo que la anterior hizo mal y por eso no podemos rehacer. Eso no lo vamos a hacer. Consideramos con capacidad y para solucionar todos los problemas que pudimos haber heredado. Amigos, que el Cantón el Carmen está en este rato en un problema de emergencia. Partiendo desde el basurero, emana malos olores. No ha habido un trabajo técnico responsable y por eso estamos como estamos, afectando el medio ambiente y también dañando la salud de nuestros habitantes. No hay agua potable, como lo ha dicho el Magister Gonzalo Díaz. No tenemos un mercado, no hay terminal terrestre, no hay alcantarillado y el poco que hay está contaminando el río de la Esperanza, que hoy día es un río negro, muerto, donde antes era un hermoso balneario. No tenemos semaforización, la parte del tránsito es un caos honrado de saber que después de nosotros vienen esas generaciones maravillosas que guiarán al Cantón el Carmen por un futuro mejor. Y por eso hoy día, responsablemente, tenemos que heredar con hidalguía a estas futuras generaciones. Por eso invito a los compañeros concejales, dejemos a un lado cualquier camiseta política y hoy pongámonos la camiseta del Carmen. Tratar en un momento de hacer una mayoría estéril, una mayoría que no va a servir absolutamente para nada más que el retraso, porque quien está aquí elegido por el pueblo quiere lo mejor y siempre propondré los mejores proyectos para mi pueblo, porque soy un hijo de este pueblo. Y alguien en algún momento me preguntó si yo iba a reducir el sueldo del alcalde. ¿Por qué lo voy a reducir si ese sueldo va a ser para esos niños con cáncer? Yo no tengo, necesito en este rato decirles que voy a reducir un sueldo que le va a servir a nuestra gente. De ahora en adelante serán cuatro años. Más difícil una administración de cuatro años, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. Estoy seguro que lo vamos a hacer. Y como lo ha dicho mucha gente en las redes sociales, Rodrigo Mene un año va a hacer lo que otros pudieron haber hecho en cinco o diez años. Estoy seguro, plenamente convencido. El mercado se viene porque se viene. El día de ayer he hablado con la gerente del Banco de Desarrollo. Hay un recurso económico que no es que nadie lo ha gestionado, sino que el Banco de Desarrollo está solicitando para colocarlos en los municipios. Incluso me ha llamado para darme otras cosas. Y no es que yo se las he pedido. Ella me estaba ofreciendo. Es decir, hay una apertura por parte del Banco de Desarrollo para apoyar a los municipios. Incluso recursos económicos no reembolsables. No solo a través del Banco de Desarrollo, sino entidades, ONGs, embajadas, donde hemos asistido en este mes y medio. Nos hemos acercado a muchas autoridades, instituciones que están sirviendo a nuestro país. Y nosotros estamos aprovechando esa coyuntura, esa amistad que la hemos tenido durante muchos años por los cargos públicos donde he pasado. Y hoy me da esa oportunidad de aprovechar ese tipo de coyunturas políticas que van a servir al Cantón El Carmen. Y estoy seguro, plenamente convencido, que la asesoría de Mariano Zambrano va a servir enormemente conjuntamente con Jaime Nebo, que nos ha comprometido un centro forense para llevar a nuestros difuntos a Santo Domingo y a expirar horas o días para traerlos. Qué doloroso como carmense y como los deudos. Por temas burocráticos, para sacar una patente, han tenido que ir a la comisaría, el mercado, regresar al municipio, luego regresar a la comisaría, comprar un papel. Todo eso se va a hacer en una sola ventanilla, donde ya no tienen que estar rogando ni haciendo trámites burocráticos, que lo único que hacen es entorpecer la labor ciudadana. Lo mismo quiero manifestar que hoy, y hablando, como lo decía la niña que nos antecedió, el tema de la corrupción tiene que parar, y por eso nosotros vamos desde ahora, todo el parque automotor no va a salir y nadie va a tener las llaves en sus bolsillos. Habrá un pool de vehículos, y cada vehículo saldrá responsablemente a cumplir una misión. Nadie va a hacer en los vehículos como un artículo de propiedad privada, porque esto es el municipio y se respeta. Lo mismo con la maquinaria, responsablemente esa maquinaria tiene que servir al Cantón del Carmen, y no a personas particulares. Quiero comprometerme para decirles a ustedes hoy día, dar ese compromiso, quiero comprometerme con ustedes manifestando que no los vamos a defraudar, que vamos a trabajar incansablemente, que seguiremos luchando por desarrollar al Cantón del Carmen, convertirlo en la verdadera puerta de oro de Manaví.